Hola hola bienvenidos a mi canal para muñecas en esta ocasión voy a hacer estos biberones para mis muñecas están muy bonitos y son muy fáciles de hacer recuerda suscribirte y darle a la campanita para que te notifique cada vez que subo un video además dejarme en los comentarios los videos que te gustaría ver en este canal voy a continuar con el tutorial voy a utilizar unas velitas de cumpleaños le voy a cortar la punta y después lo que haré será que la voy a cortar a dos centímetros y medio aproximadamente o tú puedes elegir el tamaño una vez lo tenga corto del mismo tamaño un trocito de copote o calimete o pajita lo corto después le pego pegamento y enrollo mi velita dejando la punta fuera después le pongo cinta adhesiva para pegarlo y voy a sellar el fondo con un poquito de papel antiadherente y silicona si quieres así tengo otro otra más miren cómo me queda o puedo utilizar lápiz de colores o otro material que quiera para hacerlo lápiz de cartón el otro voy a utilizar una barrita de silicona le voy a sacar punta voy a utilizar un trocito de cartón que lo perfore con la perforadora lo voy a cortar a dos centímetros aproximadamente con mi tijera o con un cúter lo recorto y después yo voy a utilizar un palillo de dientes y le voy a afinar la punta con una lija o puedes utilizar una lima lo recorto y se lo voy a pegar en la parte de arriba a mi biberoncito y me queda de esta manera lo voy a pintar de rosado y también si quiero puedo pintar la tapita en amarillo la tetera y la otra parte yo la pintaré en blanco para que parezca que tiene leche dentro de esta manera y miren que bonito me queda para el próximo utilizaré un gotero un petagotas lo cortaré bien después la otra parte voy a pegarlo con silicona para sellarlo y taparlo completamente utilizaré la parte de encima y donde hay un cambio de tamaño lo cortaré de esta manera para que haga mi tapita así voy a utilizar una aguja para pasarlo y pegarlo yo lo pegué y me quedaría así como una pequeña botellita utilizo la aguja para que no se pegue completamente cuando le pegue el pegamento y pase el líquido después con la otra parte que me queda que corté esta lo voy a usar como tapa lo voy a recortar le voy a pegar silicona para sellarlo voy a hacer líquido morado para que parezca jugo de uva y después lo voy a alar con mi gotero y así tengo un biberoncito que se puede llenar y vaciar cuando yo quiera aquí lo tengo le pongo su tapita así y esta tapita yo la voy a pintar de rosada también pero pueden utilizar otro color o pintar el biberon completamente y así lo tengo después para la otra utilizaré el cartoncito de pastilla lo voy a introducir en plastilina le voy a echar silicona hasta que se llene completamente y lo voy a dejar secar una vez esté seco yo la voy a sacar le voy a limpiar toda la plastilina así se la voy quitando toda porque esta plastilina le quedó por los bordes le voy a poner un trocito de pote encima o de pajita así y después le voy a poner la mismo palillo de diente encima este le voy a hacer una plastilina para que parezca mi biberon también puedo pintarlo de amarillo para jugo de blanco para la leche del color que tú quieras y pintarle la tetera también y después para el otro utilizaré una pajita esta pajita es bien pequeña yo le pondré silicona y la sellaré por encima y por debajo una vez la tenga sellada le retiro el exceso de silicona que me quede y voy a utilizar un trocito de goma eva para en los bordes para ponerse en los bordes una vez se la haya pegado le pego también el pedacito de madera de palillo de dientes y así lo tengo aquí también tengo otro más grande le voy a pintar la tetera también y para el otro utilizaré una un envase de pastilla también y esta vez yo lo voy a pintar adentro no lo voy a llenar de silicona porque así yo creo que es bien facilito lo voy a pintar de blanco para que parezca leche le voy a poner un botoncito encima y el trocito de madera también así lo sujeto y le pego la maderita y así me queda otro biberoncito lo pueden pegar foami o cartón aquí arriba en vez del botón y así los tengo todo gracias por ver mis vídeos suscríbete compártelo hasta la próxima bye bye chao